El diputado Rubén Barrios del Bloque Valor intermedió por la prórroga de la licencia para el hospital Hilario Galindo en el departamento de Retaluleu. La congresista Marleni Matías del Bloque UNE se reunió con representantes del Consejo Municipal de Salamá para realizar un recorrido de supervisión en la ruta alterna que conectará la cabecera departamental con cinco municipios de Baja Verapaz. El legislador José Alejandro Maldonado, jefe del Bloque Podemos, se reúne con autoridades de la Dirección General de Caminos para intermediar por la solicitud de la construcción de una pasarela sobre la ruta de ingreso a la comunidad San Miguel Morazán, Chimaltenango. Además, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, que preside el diputado Rodolfo Niutze, fiscalizó la ejecución del Código Internacional de Seguridad de Buques e Instalaciones Portuarias de la Organización Marítima Internacional. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.